Te presento mi increíble máquina empeluchadora transformadora cuántica. O sea que yo puedo transformar mis calificaciones en matemáticas de un 7 a un 10. No tan así. Déjame hacerte una pequeña demostración. Entras por aquí, te paras, respiras y cuentas 1, 2, 3, ¡actívate! ¿Qué? ¡Qué épico! ¡Yo también quiero hacer eso! ¡Un, dos, tres, ¡actívate! ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? ¡Un, dos, tres, ¡actívate!